RedHilo con amigos. Esta vez sí tengo amigos. ¿Quién lo diría? Me lo crean. Creo que perdiste en el Monopoly. Sí. No tienes amigos, los perdiste en... En un rento, en un rico de Monopoly. ¿Qué fue ese mensaje? ¿Por qué dijo que perdí la bandera o algo así? Porque acabas de perder tu bandera. ¡Noooo! Buena, cabrón. Buena. Buena, cabrón. Casi, pero bueno. ¡Muera ese puto! Ahí está, The Sarus is better. ¿You know? ¿Eh? La pistolita knows better. Ah, estamos en captura de la bandera, así que eso significa... ¿De verdad? Me salí por aquí. ¿Y eso sabes qué significa? Oye, ya cambié el layer. ¿También es layer? Ah, carajo. ¿Quieres cambiarte a Curset Public? Sí. Oh, nos podemos quedar en Piu Piu, a menos que haya alguien en Curset. Sí, me fue y me mató alguien justo cuando me fui. ¿Había alguien en Piu Piu? Sí. Vayamos a Piu Piu, entonces. Pero si tú no me mataste, alguien me hizo un puto golpe en la espalda y no fuiste tú. Nos quedamos en Curset... Pero nos quedamos en Piu Piu, por si acaso llegan a cambiarlo de nuevo a CTF, porque yo quiero jugar a CTF. Está bien. ¿Por qué carajo spawneé con un Blunderbust? Yo creo que tienen customizadas las cosas. Hola, Max. ¿Eras tú? Maldito, Jorge. Ah, avión invisible. Es el otro tío. Dime que te maté, Jorge, por favor. Sí, pero en el invisible estaba yo. Sí, ya sé, pero quería matarte a ti. ¿Por qué no había un invisible así? Ah, y solo hay escopetas en el mapa. ¿Será Jorge o maté a alguien más? Son escopetas y granadas. ¿Hay cuatro? Sí, pues hay cuatro. Bien, hay gente, entonces. Al final de cada partida es cuando voy a checar si hay algo en el chat, ¿ok? No desespere la gente del chat, que seguramente... No es nadie. O si hay alguien en el chat, es Graciela. Hola, Max. ¿Cómo viste? Maldito, Jorge, te voy a... No, no me meto nada de plasma. Ah, cierto, tenemos granadas de plasma. Carajo. ¿Quién nató? Me meto a alguien por atrás, ¿eh? Sí, fue yo. No, fue nada, no. No. Allí en estaba atrás de yo. Ah, cósmica. Sí, era yo, era obvio que era yo. No, 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 no. Me encanta que no lo maté. Lo maté usando... Lo mató al daño de caída. Yo solo lo lancé volando. ¿Pero te dan la baja? Creo que no. No. ¿Qué? Lo maté a la caída. Lo maté a partir de Halo Reach. Es todo, te moriste. Güey, no, 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 no. ¡Ey! ¿Quién fue? ¿Quién crees? ¡Ah! Tengo sobre escudo. No me hiciste daño. No me hiciste daño. A las 6. A las 6. Mal que sea. Coyo, bugeaste mi cámara afuera del mapa. Sacaste mi cámara afuera del mapa. ¿Se puede salir del mapa de que es saltando? No, oh, miren la granada, qué conveniente ¡No, me la acaban de sacar volando! ¡Qué chucha! ¿Es un mapa invisible todavía, verdad? Creo que no A lo mejor A lo mejor encontró la invisibilidad otra vez Hay una pistola de agua Wow, qué útil A ver, tomando en cuenta que todos tenemos escopetas que solo funcionan de bien cerca ¡Ay, no! Me sacó un lento, Jorge No, yo no puedo ¡Tenías un escudo, puto! Y era jactándome de haberlo hecho y ni siquiera había sido yo Bro, granada I don't want more nades in my house Don't nade my house, motherfucker ¿Quién era? Era, ah, yo Ah, no, era otro Es que mataste a Zeus Ah, me maté a Jorge Y me mordí por caída ¡Es que me maté por caída! No, no me mataste tú Yo disparé hacia abajo y me maté a mí mismo Me gustaría llamar esto un trabajo en equipo Así es, Zeus Me encanta que vamos ganando los otros dos Define los otros dos Fíjate la puntuación Hay otro, hay uno que se llama Seth ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? De repente Estabamos como cuatro personas y se empezaron a intentar pegar Sí, estamos todos ahí Sí ¡Oh, Jorge! ¡No! Muerto El buen encanto de Halo C nunca se va a ir Aunque sé que esto no es Halo C Bueno, es Halo C En efecto es Halo C ¡Es Halo C, hermano! ¡Adiós, se salió del mapa! Entonces sí se puede salir del mapa Supongo Es que nunca me sale Lo intento, pero no me sale No, parece que hay un cristal No Chau, Jorge, pa' tu casa No me gusta este duelo de escopeta ¡Ah, no! Obviamente no le gusta Es un jugador de Counter Strike Está acostumbrado a los headshots desde bien lejos Confirmo Mi arma favorita es el... ¡Wow! ¡A ver, usa el Sniper plástico! A ver, no, no cuenta Este no cuenta como Sniper Es un Sniper Porque puede hacer daño desde muy lejos Ahora, ¿para atinarlo? Es más bien como una Deagle ¿Como un qué? ¿Como un qué? ¿Como un qué? Digo De esos digo No ¡No! ¡No te lo maté! ¡No te lo maté! ¡No te lo maté! Te maté No, lo maté yo Me mató Zed Y Cosmic lo mató Zed también ¡No te lo maté! ¡No te lo maté! ¡No te lo maté! ¡No te lo maté! Pensé que lo iba a sacar volando fuera del mapa o algo así WTF ¡Wow! ¡Está muy crazy este juego! ¿Qué crees? Bien, me empujó fuera... O sea, me empujó al otro lado del puto mapa Zed en un escupetazo ¡Yeah, boy! ¡Y para boy! ¿Por qué mejor metes de nuevo? Me maté ¿No te lo maté? Porque me golpeé contra una pared ¿Botnik? ¿Qué? ¿No te lo maté? No WTF ¿Qué me mató en el aire? Yo te maté en el aire ¿Y te lo maté después? ¡Sí! ¡Me voltó la caída! Antes de tocar el suelo No te vi No manches Bababoy Quiero costarme el frame of view ¡Yo me lo creo que matase el Zeus desde esa distancia! Es con el F6 y la neta yo tampoco me lo creo ¡Oh, bababoy! ¡Bababoy! ¡No, por favor! ¡Déjenme solo! ¡Tengo la vida energética en el sponsor! ¡Esperate! ¿Meta? ¿Está en el mapa? ¡Sí! ¡Sí, sí está! Coño ¿Te imaginas que nos llegue a sponsorear now? Yo Take my hand Take my whole life to I got myself Falling in love ¡No! ¡No! Me mató Zed Tío ¿Qué prueba de matar a alguien? Yo ¡Bro! What the fuck? ¿Cómo? ¡Viste esa lluvia de cadáveres, Jorge! ¡Después de tantas bajas! ¡Viste esa lluvia de cadáveres! ¿Viste esa lluvia de cadáveres? ¿Eh? ¡No es que Jorge y yo vimos la lluvia de cadáveres más tremenda, Lesslie! ¡Víganme, no te maté! No, lo maté yo. ¿Me acuerdan que cada vez que uso la escopeta, si salgo volando me da un montón de lag y aparezco en un montón de sitios totalmente diferentes? Igualmente, sí, eso es horrible. Esa es la lluvia de cadáveres dentro. Creo que el fuego no está hecho para aguantar tantos escopetazos, ¿sabes? Y yo, Badaboy. No está hecho para aguantar que alguien tenga un Blunderbuss en general. Es un arma como que muy OP. En cuanto al motor gráfico. Sentaron a Cosmic que me iba a matar. Y yo como de... En aquel corte. ¡Oh! ¡Doble kill! Bro, hoy tercero, vamos ganando nosotros tres. Qué chido. ¿Por qué me mata de la nada el puto escopetazo que doy? Porque el escopetazo tiene demasiado momentum. No me lo creo, gané. Me suicidé y terminé empatando con otro vato. Ah no, yo te maté antes de que acabara la partida. No, me suicidé con una granada. ¿Cómo te maté antes yo? ¿Qué? Maldito. Sí. El vato simplemente te superó en puntuaciones y en nombre. Va, va, pues. Uy. No. ¿Qué? Ni siquiera sé para donde es. Tienes un punto. Ah, ok. No es una carrera, ok. O algo así. No sé. Sí, es una carrera. Pero alguien llegó a un punto y a mí me lo quitó. Hay que negarte un punto antes. Ah, y te pones a pierd. Sí, pero pierdes el arma constantemente. No te deja tener arma. Y ocupas estar arriba del warthog para obtener el punto. Aparentemente. Lo cual es horrible. Puede tener granada. Puede tener granada. Es horrible porque a veces la... El punto está de que dentro de la isla y es bien cabrón de llegar adentro. Alguien me atropelló. Me atropelló. ¿Yo, malditos? ¿Cómo que voy en tercer lugar? Perdóname. Creo que Piu Piu es mejor que Curset Public. Pero es la primera vez que veo Piu Piu, así que no sé si estás siempre, ¿sabes? Enemies se hemos comp... ¿Cómo completaron ya tan rápido la puta vuelta de mierda? Porque soy el puto homo. ¿Eh? Yo también voy en la vuelta 2 de 5. Yo voy en la vuelta 4 de 5. ¿Cómo? ¿Y por qué me puso 4 en lugar de 5? ¿Por qué puso 5 en lugar de 4? Creo que hay un admin en nuestra partida. Buena. Quiero CTF. ¿Mexicano HT? ¿Te imaginas que mexicano HP está en el stream? Sí. ¿Qué pensé? ¿Y lo está haciendo el signo de sniping? Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¡Por fin! Nel Pastel. Sí, hora de brillar, papá. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, pero hay armas. Hay armas en el mapa. Sí, hay armas. Sí, lo sé. Cosa que no me emociona, pero pues no hay aquí. Ahí entrae una nuke. Buena. ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre? ¡No, casi! ¿Cuál será eso? ¡Toma! ¡Lo maté! ¿Cómo odia esto? ¡Bataboy! ¡Bataboy! ¡Carajo! Yo creo que es Batapun. Ok. ¡No! Se dice Bataboy. ¡Toma! Doble kill con la puta arma esta de mierda. Con la de... La NES. ¡Oh, oh, oh, oh! Papá. Me hice una puta doble kill con la NES. Ah, maldito Cosmic. ¡Ah! ¡Serseos! ¿Por qué me estás haciendo T-Pose? ¿Cómo que T-Pose? ¡Me estás haciendo T-Pose! ¿Se puede hacer T-Pose? No sé dónde está la hitbox de la cabeza, la neta. Nadie lo sabe. No le atino. Está como que un poquito más arriba de lo normal, ¿no? A mí ni siquiera me deja disparar la pistola del headshot. ¿Te quedaste sin malas o qué? No, tengo dos aparentemente, pero no me las deja disparar. ¡Qué raro! ¡Qué extraño! No, wuff. Hay alguien campeando una spawn. Es algo que no me gusta de Halo C, que puedes hacer spawn camping bien fácil. Wow, WTF! ¡Fuck! OLE a un vato. Me da terror escuchar... Ten cuidado, hay alguien arriba de ti, Jorge. Ok, esto tiene que ser... No lo había pensado hasta ahorita. Tiene que ser mi no... ¡No, Jorge! Voy a tomar venganza sobre Jorge. Te corté sobre mí, yo no hice nada. ¡Me mataste! No, no era yo. Bababoy. ¿Qué carajo es Bababoy? ¿Me pueden explicar sus memes de Gen Z, por favor? Me hicieron... Headshot con la puta. Es algo raro. No puedes explicar los memes de Gen Z. ¡No me deja tirar granada! ¡Oh! ¿Circeus, serás tú? Sí. Hola, Circeus. Ah, no, es Jorge. Hola, Jorge. Hola, Coru. Adiós, Jorge. ¡Oh! ¡Salgo de la pared y alguien me hace insta-headshot! Estoy super bugueado, bro. ¿Por qué? O sea, puedo disparar infinitamente la pistolita. ¿Seguro que no es que tienes un montón de balas porque has matado a mucha gente? No, acabo de disparar. No, estoy seguro que hace el ruido de disparar aunque no tengas balas, eh. ¿Y la animación y el kick? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mate a Kofiq! ¡Oh, sí! ¡Puedo disparar infinitamente la pistolita! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Ahí está, otra kill! Ok, estás bien bugueado. Alguien mata a Jorge, por favor. Entonces dices como si fuera algo muy fascinante. ¡Ah, espérate! No, todos tenemos eso. No es un bug. Es que tenemos munición infinita. Sí. Eso está muy OP. Si no lo había pensado. ¡Cyrceus! ¡Dalejate de nosotros! ¡No! ¡Ah! ¿Qué a Kofiq mató? ¿Por qué me dio double kill a mí? Porque me mataste y a Kofiq. Entonces ¿Quién mató a Sirceus? Va, va, voy. Oh. ¡Hijo de puta! Sabes que te parece afecta a ti, ¿verdad? No, cuando tengo una Blunderboss. ¡Aaah! Una caída. ¡Toma! ¡No! ¿Por qué hace tanto daño de caída la Blunderboss? La Blunderboss te da un montón de momentum. ¡Carajo! Pensé que era una Blunderboss. Toma. El reemplazando también está medio OP. Pero yo lo que quiero es conseguir... una Blunderboss para salirme del mapa. Yo tengo la Blunderboss. ¿Te puedes seguir? ¡Te maté yo! No. ¿Quién está usando el sniper flácido? Nadie sabe. Alguien que tiene problemas. ¿De qué tipo? Problemas de los malos. No puedo creer que haya ganado un duelo. Vamos, 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 vamos. Carga. Se me buggeó la textura de la nuke. ¡Oh! Ah, ya sé por qué se me buggeó. Se me buggeó la textura de la nuke porque traemos la cosa a esta emulsión infinita. ¡No! ¡Me Blunderbossearon! Ah, yo. Ese fui yo. Tengo una estrategia. Cuando te agachas el hitbox no está donde mismo, así que la gente va a tener que apuntar de nuevo. Sí, eso o saltar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está súper bombo! ¡Hola, suscríbete! Ya me marqué cuatro putos muertes con esta cosa. ¿Quién se había salido del mapa? ¿Eh? ¿Quién se había salido del mapa? ¿Quién yo? Alguien muy sucio. Ah. ¿Tú te saliste del mapa? No, yo no me salí del mapa. Pero yo tiro una nuke. Pero no mate a nadie con ella, creo. Joder, set 25 kills, que es el máximo. Pero... ¿Es capaz de ir a una maquina de Hedgehog de este vato? ¿Qué tiene de diferencia Slayer con Free For All? Que Slayer lo puedes configurar para extra por equipos. Captura la bandera. ¡Oh! ¡Oh, se viene! ¡Oh! ¿Quién está en mi equipo? Yo no sé. ¿Yo soy rojo? ¡Oh, rojo, rojo! Solo... ¿Son rojos? ¡Carajo! ¿Por qué tengo que hacer azul? ¡Dos azules! ¡Dos azules! Bro, me metí con el Ghost a los túneles. No, no, no. Ven, 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 ven. Regresa. Hay que tomar unos huarcas con torreta. No, bro. Aquí hay invisibilidad. No, no. Toma, toma el de la torreta. Hay que venir en un huarcas con torreta. Ok, wey. Espérate. Espérate, ven. Vale, te espero. Es que voy a ver si agarro un arma o algo. La nuke, la nuke, la nuke, la nuke. Ahí está. Tengo el combo más gay que se ha visto en esta vida. Yo tengo... ¿Sabes cuál es el combo más gay que se ha visto en esta vida? Gear Gun Invisibilidad. No. ¡Ah, casi! ¡Oh, sí lo disparé! No. 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 Este modo va a ser un caos si no se ve... ¡Este ciclito! Por eso lo dije. Se habló simplemente de campear Campear, no hay otra opción Solo, nunca sueltes el Nunca dejes de disparar Es tan sencillo como nunca dejar de disparar Pobres de los de abajo, bro Yo hago un respawn abajo y estoy instaquilado No me mataron Ah, pero ahora apareció arriba, qué pro Depende de dónde es arriba Arriba también está súper infestado, eh Me mataron con una granada Ah, pero estoy arriba Excepto que por alguna razón esta vez ya no tenía munición Carajo Pero van a matar mis snorkels Nah, estoy vivo Ya voy a morir ¡Alguien tiró una nuke! ¡Alguien una nuke! Sí, relativamente todo es lo mismo Bro, está imposible sobrevivir abajo Yo estoy con una nuke de seguro Maldita sea Yo, TP, TP arriba, usted perfecto Carajo, pero te mataron mis snorkels, Jorge No, sigo, sigo, sigo yo Ah, entonces, ah, no, era Zed, perdón Perfecto, granada Esa granada me hizo uno de daño, pero me mató la caída Perfecto ¿Hay un mal punto? Creo que no Creo que la probabilidad de que te den un punto aquí es de uno en un millón de tantos snorkels ¡Coño! Tengo 13 kills A ver, es tan fácil como disparar un millón de snorkels y listo Literalmente Las vidas duran un segundo Sorprendentemente estoy vivo Abajo Y lo querés subir Sobre todo si tomas un botiquín ¡Eh! Me quedé sin Me quedé sin munición el snorkel Pero bueno Wow Oh, qué bueno Qué bueno ¿Cómo acabaste el primer lugar? Nunca dejé de disparar el snorkel en ningún momento Bro La pregunta es qué hizo Me da mucha risa los asistos Los asistos a lo mejor ¿Nuestras qué? Las asistencias No 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 ¡Mate a alguien con un quad láser! Aquí tienes que predecir dónde se va a parar alguien para dispararle No Carajos, se está poniendo muy loco la cantidad de cantidades ¡No! ¿Cómo ganas? ¿Cómo ganas en esto? Evades No, hay otras armas Hay otras armas No, no me deja agarrarla Si hay más armas, eh Si hay más armas, eh Ah, con esto me conformo o no me deja agarrar el lanzacohetes Quizá porque ya no tiene municiones el lanzacohetes Si Ah, que me tiró una granada Yo tengo una zapper de la NES sin munición Ah Espera, que mi lanzacohetes sí funcionaba Creo que es porque, a ver Creo que las, esas cosas van más rápido, eh ¿Los quad láser? Sí Sí No, no va más rápido Yo creo que sí No, yo creo que no Le di No ¿No mata a nadie con el lanzacohetes? Mataste a mí Ah, ok Toma Wow, ¿qué fue eso? Mate a alguien disparando al piso ¿Valió la pena? Nope Llevo una kill Uno, dos ¡ZARAJEO! Aquí le intentes disparar a lugares random y tener suerte Si La cual obviamente no vas a tener ¡Sniper es un nacido! ¿No te dio la zapper? No Yo tenía la zapper pero ya gasté toda la munición Y maté a uno Tengo la zapper Dale Le mataron Le mataron No es copeta en este juego ¡Vivo en 2 lugar! Buena Hay alguien que tiene menos un punto Yo Es cachible No lo sé yo ¡Venga Pibogon! Las acohetes creo que es de las peores armas Cyric, ¿tú tienes la PewGun? Es que no, yo no Es horrible apuntar con las acohetes No me digas Y me suicide No están haciendo D-Bug Bienvenido a Halo Odio Halo ahora Es tradición ¿Cómo que tradición? Si no haces D-Bug eres un pussy Soy un pussy entonces Pero a mí no os juego bien ¿Por qué tú haces D-Bug? Pues no he podido Porque me matan justo cuando mato a alguien Sad momento en el que no tengo ningún espectador Coño, me sacó volando alguien con el triple rifle Buena No, por fin conseguí la PewGun Rayo Terminé en segundo Terminé en segundo Bueno, en penúltimo Este no es de Curset ¿Digas? ¡Me está haciendo descargar un mapa, cabrón! Nope, 63, ni de chiste ¿Entonces nos vamos al public? Yo ya lo estaba descargando, demonios Yo también Pero pues, si no quieres Es que quizá nos compatriague con algunos de los mods que traemos Si está en el Piu Piu es por algo Aparte de que Está muy pesado Capaz si es un mapa gigante, bro ¿Qué sería? ¿Extinction? Casi, casi Ok, voy a Curset No sabes ni que es Extinction ¿Qué, yo? Bro, el modo este de... Bueno, no, el modo del mapa de Ark A ver, sí, hay un mapa de Ark llamado Extinction, pero... Extinction en Halo C es un mapa Circeos Bro, no hayo los Curset Buena No hayo los Curset ¿Cómo no hayas los Curset? Solo hayalos No, no hayas los Curset No, no había pensado en eso No quiero saber cómo sobrevivir Curset ¿Traece-Rusco? No, no, no vean ¿Qué pasó? Dos... ¡Saaaaaa! ¿Cómo aparecen los crudos? Te tienen que aparecer, Jorge Ah, carajo, fallé Nada más me aparece Piu Piu, pero no me aparecen los crudos Toma en cuenta que estaba más abajo Piu Piu Creo que Piu Piu no está cerca de los cursos ¡Maldito Cosmic! ¡Suelta esos rifles! No Me obligues a hacerlo Carajo ¡Eh, ya! Yo soy Noseirik Sí, ya lo noté ¿Ves? Te dije, Jorge, le vas a encontrar Me estoy tremendo esta partida La neta sí Estoy comiendo, no me pegues ¡Aaah! Toma ¿Por qué solo estás lanzando pistolas? Me estoy comiendo con la izquierda ¡Oh! Esta arma nunca la había pillado yo ¿Cuál? Doble pistola de Halo Y me acaban de matar Ah, está aquí la doble pistola de Halo Sí La neta está bien chida Porque tiene exactamente los mismos stats que la pistola, pero por dos Jorge, estamos afk Jorge, estamos afk Ya no Me hiciste volver solo porque me estabas disparando mientras yo estaba afk Ah, te maté ¿Cómo odia a Jorge cuando lanzas pistolas? Porque soy bueno lanzándolas Y tengo mucha suerte ¡Bro! ¿Quién es ese de la esquinita? Está muertísimo No, no está muertísimo Tardan bastante en explotar esas granadas ¿Fuiste todos sinceros? Sí Me fui con la pistolita, pero... Oh, no sabía que este arco estaba aquí No... ¿Y yo no? Ay... Carajo Bueno, me nos maté bastante con el blunder ¡Ah! ¡Me mataron de un pistolazo! Ah, duele cuando te matan de un pistolazo Porque sabes que ese vato tuvo un putero de suerte Me mataste con la granada Maté a los dos con la granada Me pregunto cuánto daño era hecho Bastante... ¡Me mató otra vez de un pistolazo! Me le haría que mostrar a lo RPG el daño que hizo ¿Cómo la haría? A huevo No me lo creo ¡Mate a cinco! 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 Yo estaba calladito Dije, no me van a ver No me van a ver Y pude usar la nuke Perfecto, no te vimos Sucio Perfecto Maldito sucio Sucio de mierda Sucio Lucio Que no sé ni quién es Lucio Solo sé que es del Uber Guacho Es el wey de las rastas, creo Sí Mejor que todo... todo ofendido Pues sí es el wey de las rastas, ¿no? Sí, sí es, wey No, pero todo ofendido de que no sepamos quién eres así bien Ah No, no te preocupes No, hasta donde sé El de las rastas es moreno y llama patines Ajá Me ocupas mucho más para describirlo ¡Estoy feliz! Vamos, coño Dame el blunder, por favor No, tienes la blunder Téngalo Blunder yo No 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 Burú No 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 Nas ¿Quién me mató de un golpe? Ah, me dieron por atrás con la pistolita. Bababoy. Bababoy. Sigo sin entender ese meme. Bababoy. Te mataron con una granada a Circe. Sí. Te moriste. Ok, ya sabemos que la tiro. Ya sabemos que quiere matar. Cosmic, operación no Jorge. Ok. Espérate. ¿De dónde salió el meme ese de no? De una misión de Call of Duty. No, no, aporte de eso. Ah, no Russian. Sí, no Russian. Por eso, de una misión de Call of Duty. That's offensive as fuck. I like it. No, pero es que me da mucho más risa el no Russian por... Cuando jugábamos al... Survivio? Survival EU. No. Ah, por el vato, ¿quién matamos? ¿Quién matamos o qué? No recuerdo exactamente. No Russian. No. Es todo, Cosmic muerto. Tengo que intentar ver si puedo conseguir hacer un puto server yo. Para poner, capturar la bandera. Papapoy. Me mataron con un puto Franco. Es lo que tiene la vida de Franco tirado. Papapoy. ¿Pueden decir memes que no entiendo, por favor? No. Y yo, Papapoy. Es que es el bababoy, bro. No ocupas nada. Es el sonido. Literalmente. Ese es el único meme del sonido. Pues no... Meta, no entiendo la gracia. Es Bogotoy. He impurado el vato. Que sucio, Jorge. Sí. Claro que sí. Me encanta como hay un vato que se dedica a tratar de matar usando el sniper desde lejos. I just wanna tell you how I'm feeling. I'm gonna keep you up. I just wanna kill you. Ya. Estas ahí roleando todo en la audiencia. Sí. De cero personas. Au. Au, ché. Eso olió, man. Es de cero personas. No, es que justo me mataron con un pistolazo. Que ser honestos en todo momento. Bababoy. Ni siquiera hiciste headshot ni nada. No sé por qué dices Faraboy. O Pada Boy. No sé cómo se dice. Bababoy. Pues nunca dijimos que el Bababoy fuera para headshots. Sí, lo dijiste específicamente. No. ¿Cuándo? ¿Qué? Yo no dije que para headshots. Al menos lo maté. Oh, sí, nena. Oh. Apareció esto. ¿Qué es? Overshield. Ok, perfecto. No. Perdón. Bien. Sin, difícil. Nooo. Chiss. ¿Qué me até? ¿Qué me até? De que tengo ese rifle, disparé como 5 bolas a la misma persona y no lo le di. Oh, oh. ¡No! ¡Sí! ¡Madre foca! ¡Bababoy! ¡Bababoy! En pronto yo, si te quedas quieto, si es más daño, es más probable que se quede, que se dispare hacia delante. No, yo lo puse, pero no. Pero no. ¡Bababoy! ¡Oh! ¿Cómo me mataste? Con el rifle desde atrás te paupé. ¡Adiós! Se está muriendo. ¿Qué? Mi internet está muriendo. Si no puedes transmitir la cantidad de datos que consume esta cosa, ¿cómo esperas transmitir cualquier otra? Hostmat. Hostmat. Los hostmat, ¿por qué? ¡Toma! ¡No, Circeus! ¡No, maldito! ¡Triple kill! Hostmat. Hostmat. Fue bien chill. No, 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 no. Mister Game Man West ni siquiera tiene cara, güey. Sí mínimo tiene algo. ¡A la madre! Steve tiene sus chuletas. ¡Aja! Tiene su como chuleta Enfrente tuyo para ejercer dominancia Hubiera estado super genial que fuera Un vaso de agua, una mamada así No, es vaciar en la chuleta No, eso es que Que haya quedado en último lugar Con esa cantidad de muertes, no mames Empate Host Mad Host Mad Indie Ah, por cierto, voy a comprobar lo del server Pero así puedo hacer un server, ¿ok? No, no te vayas ¿Qué tal le crees eso? ¿Create Game? Host Mad Host Mad Vamos a poner en Curset Saiwain Odio este mapa Odio este puto mapa ¿Quién es en la nation? Ah, no, 20, 20 Vamos al centro de Cosmic Voy Host Mad Baba Boy Como Max no está en la partida, no tiene derecho a decirnos nada acerca del Baba Boy Va a tener contraseña y la server IP va a ser pública para que cualquier persona se quiera meter Define centro Eh, hay una ghost que me está intentando matar Ok, ¿pueden intentar meterse por favor? Pero estamos con el Baba Boy Por favor, pruébenlo y díganme si está funcionando bien porque capaz que soy un idiota que no puede configurar esto Ok, vamos Yo no te clasificaría como idiota ¿Cómo que me clasificarías? Como programador Ok ¿Qué me apuesta? Viver Creek Curset Viver Creek Baba Boy El server se llama en teoría así Zeus, creo Curset Hangar Mingi, Curset Blood Gulch Pero no hay nada de lo tuyo No me deja abrir No me aparecen los observadores ¿No te aparece el mío, Gosmic? No, no te aparece el tuyo Y por IP no te dejo unirte ¿Cuál es la IP? Eh, déjame ver ¿Me salgo? ¿Y el game? Espera, ¿por qué está sonando música de Counter? No lo sé ¿Cuál es la música del Counter? Bro, esto es la música del Counter Eso no es música de Counter Strike, man A ver, ¿cuál es la IP? La IP es 192 168 Pero ya nos metemos La voy a mandar al Discord Y luego me voy a meter, ¿ok? Baba Boy No cambia No, no cambia Porque Ahí ya me estaba metiendo yo Ahí está Ya la mandé Ya me estaba metiendo yo A ver, ¿ya iniciaste el juego? Todavía no Por eso te digo que Es imposible que te puedas meter La puta madre La cuancha O sea, ya la iniciaste Ahora sí, ya la inicié O sea, ya me puedo meter Ah, pero es foto, bro 192.168.1 No, pero es foto Bro, ¿cómo se supone que haga eso? Pues copiala ¿Cómo copio una foto? Solo Léelo Y escríbelo Digo, ¿a poco las personas No saben escribir? Pero va a tardar un chingo Cambiando entre pantallas Baba Boy ¡Pablo, ¿no en el teléfono? No tengo Discord En el teléfono, ya No me dejan entrar, suscríos Nos dejan A ver, yo estoy intentándolo Eh, dice Connecting to server No Me sigue Eh, pues le pusiste Connection type T1 LAN ¿Se llama Cursus Circeus? Ah, ¿le tengo que cambiar, entonces? Yo creo que le tienes que cambiar El type El connection type Digo porque el connection type Es para el número de jugadores Que hay Posibles en el juego Que me lo puedo cambiar Eh Y si se llama Cursus Circeus Cosmic Me Me creció Me creció también Ya somos Eh Exception Gathering Exception Está apareció también Exception Pero no No la muestra ¿Por qué no salió lo mismo Circeus? Quizá porque te estás sentando a meter Bueno Ya vimos que Que lo que es meterme No funciona Me creció Esa cosa Quieren hacer otra cosa Mientras Podemos jugar ajedrez Supongo que jugar Terraria Podemos jugar a mongos Ajedrez Three way ¿Tree way? Sí Sí hay ¿Pero en línea? Estoy casi seguro Lo vi en la página En la página Yo solo viajo en tres para cuatro No para tres No hay pedo Buscamos un random Sí pero no creo que nos dejen meterte a ti A la vez que a todos los demás Three way Chess Hay una página ¿Por qué esto se pone automáticamente así? Three player Three player Chess profile No no Ahí te va Les va a pasar la página Ok Y a ver No creo que a la gente Le atraiga mucho esa idea De ver a gente Jugar ajedrez No mames Necesita flash Oh entonces no No Sí jala Sí lo tienes todavía Todavía no lo desactivan bro Ya lo sé Además le dice Homestuck No me digas que no tiene Zulash Buena Esto no me carga Pero ¿Por qué no funciona Lo que es el Lo de crear un server En serio? ¿Qué carajo tienes que hacer Para jugar multijugador? Password Va a ser Uno, dos, tres, cuatro Time 15 minutos Sí Vamos a darle 30 Porque no sé a qué se refiere El time ¿Y qué es eso de rating? Desde cero Vamos Ya todavía no entendí ¿Qué hacemos? Es la sala de guest 16 95 94 Guest 16 95 94 94 ¿Ya la viste? No espérate Tengo que activar flash Jajaja Como a mí ¿No tenías flash? No sé Sí Me pidió Me pidió Que le diera permiso Bro Connecting to server Ok Eh Logins No Entonces Debe ser Eh Custom game ¿Cuál es tu nombre de guest? 19 95 Sí Es en Custom Game Bueno 19 19 No 16 95 No sé por qué el chat se hace pequeño cada vez que abro Halo Pero bueno 16 95 ¿Qué? 94 Ok ya te vi ¿Cuál es la contraseña? 1 1 2 3 4 Mike ¿Ya estás intentando entrar? Espera Eh Voy a retirar de Del directo Espero que hayan disfrutado de vernos de los cursos de Halo Vamos a pasar a jugar ajedrez en otro directo ¿Cuál es la contraseña? No